...coge el mando y mucha suerte. Nueve. Nueve, muy bien, 90.000 pesetas. Y a la casilla 40 te vas corriendo a la casilla 49. A la 49. Casilla 49. Bueno, casilla 49. ¿Tú has llevado alguna vez canoa? ¿Ha sido en canoa alguna vez? ¿Alguna vez? Pero, ¿a qué no has ido en canoa boca abajo? No. ¿No? No. Pues vas a tener la oportunidad de ir boca abajo en canoa. Y no solo eso, sino de hacer más cosas. Porque te voy a explicar lo que tienes que hacer. Nosotros llamamos esta prueba piragua de vuelta y vuelta. Y te voy a explicar por qué. Resulta que tenemos aquí esta plancha aquí arriba con una bola grande. Y ese cubo que tenemos ahí al lado de la piscina. Y tenemos una piragua que te vamos a sentar ahora y te vamos a atar a la piragua. Bueno, cuando digamos 3, 2, 1, tú tendrás que volcar la piragua, girarte y ponerte boca abajo mirando hacia el fondo de la piscina. ¿Ves que en la piscina hay 4 tubos, 4 barras o como lo podemos llamar? Eso, sí, tubos. Y tienes que, una vez boca abajo, cortar, ir nadando boca abajo y cortar los hilos que unen esos 4 tubos a un peso que hay en el fondo. Una vez que los hayas liberado, tendrás que liberarte a ti misma, soltarte y coger los 4 tubos que has soltado, subirte a la barca, unir los 4 tubos y arrimarte al borde de aquella plancha. Con ese tubo largo tendrás que tirar esa bola que está encima, que estará ardiendo, pero solo conseguirás, después de pasar todo esto que has hecho, solo superarás la prueba si consigues encestar esa bola de fuego dentro del cubo. Si después de hacer toda esa locura que te he dicho, no consigues encestar esa bola dentro del cubo, prueba no superada. ¿Está claro? Sí. Bien, tenemos aquí 4 tubos, 430.000 pesetas. ¿Cuánto te juegas a que eres capaz de, en 3 minutos y medio, encestar esa bola después de pasar todo ese tipo de penalidades? 90.000. 90.000, ¡fantástico! 90.000 pesetas. Marisa, si tienes algún problema, cuando estés boca abajo, pídeselo a las chicas y te sacan rápido. ¿De acuerdo? 90.000 pesetas, por aquí, por aquí. 90.000, ¡vamos a mojar las gafas para que no se empañen! Para soltarse, para soltar, atención. Voy a bailar así, para el chão de pesquisa. Llanos, las gafas, ¿está claro? El regulador. Bien, ya se amarizan el agua, esta es una prueba no dura. ¡Durísima! Tres minutos y medio, ¿preparada Marisa? Tres, dos, uno, ¡tiempo! Ahí, perfecto, tres minutos, vente, ya se está abriendo camino. Marisa va por el primer tubo, tiene que cortar los cuatro tubos y una vez sueltos esos cuatro tubos se podrá liberar ella, que también es una tarea complicada. Una vez que se haya liberado ella, tendrá que volver a poner la piragua en su posición normal, subirse y unir los cuatro tubos para tratar de encestar una bola de fuego en un cubo. No encuentra, no encuentra los tubos, vamos a ver, se dirige hacia el segundo. Dos minutos treinta segundos. Ya hay dos, dos tubos sueltos, perdón, ayuda por el tercero y va por el último, va por el cuarto. El cuarto tubo, ahora empieza la parte complicada, se tiene que liberar ella, vamos a entrar en los dos minutos. Ánimo Marisa. Se tiene que quitar el peso. Queda un minuto y veinte segundos para poder salir a la superficie. Fantástico, ahora hay que volcar la piragua rápido, vamos a entrar en el último minuto. ¡Aupa, Marisa! ¡Aupa! ¡Fantástico! ¡Ay! Verónica, Virginia, vamos a poner eso. ¡Ay, no puede ser! ¡Arriba! ¡Fantástico! 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 ¡Fantástico!